¿Cómo estás? ¿Qué tal? Uy, mira, se está abriendo esto. ¿Qué tal? Gracias. ¿Qué tal? Hostia. Uy, sí, sí, sí. Creo que ha sido peor. No, es para este lado. Creo que ha sido peor. Gracias. Hola. Ah, vale, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo bien? Rai, muy bien. Muy buena casita, ¿no? ¿Cómo va todo bien? ¿Qué tal? Hola. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo? Un placer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Un placer. Encantado. Hola, ¿qué tal? Qué guay. Venga, un poco. Por acá. Uy, pasa. Por acá. Vamos, galera. ¿Qué pasó, guacho? Bueno, bueno. Aquí es donde pasa todo, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Viene usted mucho por aquí? Exactamente. ¡Uy! Nada, ya está. Así que tú eres yo. Tú eres yo, ¿eh? Tú puedes decir. Alfa, ¿eh? Yo, da clase nada. Bueno, yo creo que yo... Claro, dirigir. Digo, hombre, hay que dirigir. Bueno, pues ellos son... Ay. Perdón, perdón, perdón. Un papel y... Mi libreta. La tenía por ahí perdida. Lo siento. Son set. Sí, sí. Vale. Ellos son este y Jomas. Vienen a daros la última clase de composición de la edición. Oh, la última clase de composición de la edición. Oh, la última clase de composición. La semana que viene, este ratito, estaremos con Abril. Y espero que lo disfrutéis. ¿Vale? A los cuyos son. Fungs y boli. D'accord. Merci. Qué guay. Muy bien. La última, ¿eh? Debes estar ya cansados. Bueno, es que la verdad siempre nos vienen de puta madre estas clases. Sí, sí, sí. Qué guay. Esperamos no pegaros mucho la chapa. Sí, hemos pensado lo que deciros, pero muy poco, la verdad. O sea, si sale bien, increíble, y si no, pues mira, por favor, aquí estaremos. Y no sé, bueno, como he dicho, somos Stay Homas y somos tres colegas que no sé si tenéis ubicados un poco de dónde venimos o qué hemos hecho en nuestra vida. Bueno, pues en la cuarentena, ¿no? Rarísimo, pues somos famosísimos. Muy raro. Bueno, pues en la cuarentena empezamos a hacer canciones para Instagram y para las redes y colgándolo como quien no quiere la cosa. Y la broma de ir colgando un vídeo cada día se nos fue de las manos un poco y pues pasó de una canción al día para las redes a de repente tener un grupo, tener un proyecto, hacer una gira. Y como sin salir de casa durante unos meses pasamos a salir fuera y de repente pues tener una banda y hacer cosas. Un poco distinto a OT, pero no tan distinto. Y no sé, ¿qué más queréis añadir sobre nuestra historia? Corta y... Sí, bueno, mirad lo que íbamos a decir porque no me acuerdo. No, yo creo que es como que lo interesante del tema es que, claro, como teníamos que hacer una canción cada día, tampoco teníamos como mucho tiempo para revisarla, ¿sabes? Y decir, guau, vamos a hacer el auténtico temazo, no sé qué, sino que era como todas las ideas son buenas, vamos con lo primero que nos venga. Y esto como que nos fue bastante bien, no lo habíamos hecho nunca así y fue guay como no comerte la cabeza con, no sé, con cosas que igual no importan tanto, ¿no? Que lo primero que te sale es bastante de verdad normalmente, ¿no? Y, bueno, yo creo que esto es lo interesante. Sí, o sea, nosotros pensando que podríamos venir aquí a explicar y tal, viendo la gente que ha venido, que realmente es brutal y es gente que tiene un talento increíble. Algo que yo creo que podríamos aportar nosotros igual que difiere del resto es cómo hemos aprendido nosotros a crear en grupo, que es toda una movida emocional de gestión y de egos y tal. Y eso es lo que a nosotros nos gustaría, después de pegaros un ratito la chapa, de que probáramos todos juntos un poco a nuestra manera, a la manera que hemos encontrado nosotros de componer. Que es un poco como dice Ray, pues muy rápido, con ideas, en plan, lo que nos venga, lo primero es válido, no hay mucho, revise, si pasa por este filtro de tres o de diez ahora, pues nos parece bien y vamos con ello. A la vez que, pues compartes el juicio de las ideas con otra gente, igual pues dices algo y la otra persona dice, hostia, pues qué puta mierda de idea, ¿no? Y tú tienes que gestionar esto y después decir otra mejor y esto. No sé, nuestra historia es esta que ha explicado Guillén y vamos a hablar un poco de nuestra manera de componer, ¿no? No sé si había alguna cosa antes, pero... Yo creo que... Pero, ¿cómo...? Sí, sí. Sí, nosotros, una, o sea, hemos probado varias formas distintas, como la mayoría de artistas, pues todo el mundo empieza de una forma, después pruebas otras maneras, desde tengo una letra y le pongo música, tengo una música y le pongo letra, tengo un concepto de idea que me gustaría bajar a tierra y después de ahí, pues decides qué onda y... Pero la gran mayoría de veces partíamos de un beat, de unos acordes, de un algo a lo que le poníamos una melodía y a lo que después le poníamos una letra entre los tres o de repente uno sale de la ducha y dice, tengo una frase, tengo un no sé qué y de ahí se estira el chicle y... pero siempre era como, o la mayoría de las veces, era como un proceso bastante colectivo entre los tres y... Y eso tiene sus partes guays y sus partes no tan guays, porque cuando uno lo decide por sí solo, no sabe si está bien o no está mal, porque nadie le está diciendo esto no mola, pero a la vez no te estás poniendo palos en las ruedas, sino que todo tira para delantero, hasta el infinito. Y cuando estás entre tres, pues tienes como que, bueno, poner tu idea sobre la mesa y después los otros dicen, ah, pues me gusta, o me gusta, pero cambiaría esto. Y no sé, pero en general como que una de las cosas que más hemos puesto sobre la mesa era el jugar y coger una guitarra y decir, vamos a hacer un tema, sobre todo al principio, después ya quisimos hacer cosas un poco más, pues, profundas o elaboradas que ya no eran plan, no, vamos a hacer un tema al día, pero al principio era como, vamos a hacer un tema como, yo qué sé, reggae, y decíamos, vale, va a ser reggae, insertar reggae, acordes cliché, un beat cliché, y sin complicarnos nada, cero absolutamente, a partir de ahí decíamos, vale, vamos a hacer algo. Y yo creo que lo que queremos hacer hoy un poco es jugar a eso, a, vale, vamos a hacer un tal y ponerlo sobre la mesa y que de ahí, pues, vayamos sacando lo primero que nos salga, primero tararear o lo que sea, y, no sé, queríamos como dividir la sección en dos partes. La primera, yo creo que será más coger una canción ya existente y de ahí modularla y ponerle, pues, una base tal, una base cual, una base X, y cantar el mismo tema en distintos estilos, a ver cómo sale. Sí, como improvisar la melodía, que sea más cliché de ese estilo, ¿no? En plan, yo qué sé, si hacemos por rumba, pues, intentar hacer, con una canción ya existente, una melodía nueva que suene a rumba o cosas así como muy... A nosotros eso nos fue muy bien porque como tuvimos que estudiar cada estilo y saber qué era el esqueleto del estilo, ¿no? Y decir, vale, pues, los boleros normalmente pues tienen estos acordes, este tipo de letras, este tipo de melodías, y esto fue un ejercicio muy divertido, la verdad, para nosotros. Igual, pues, podemos hacer esto y... Y la otra parte, para hacer la otra parte, primero lo que necesitaremos es que cojamos un papelito, que esto lo tendríamos que haber hecho como nomás llegar, pero como veréis, somos un grupo súper organizado. Y... Femun, ¿no? Femun y Femun. Ah, vale, claro. Femun, bueno, no, igual no sé. Bueno. Bueno, lo que queríamos era que después de todas las semanas que lleváis aquí, que son unas cuantas, no sé cuántos días lleváis aquí. Casi tres meses ya. Casi tres meses. ¿Habéis hecho palitos en la pared? Sí, yo me he puesto en una libreta los días que quedan. Los días que quedan. ¿Y cuántos os quedan? Quedan nueve. ¿Nueve? Hostia, ya está, eh, ya se acaba. Claro que somos los últimos. Claro, claro. Vale, vale. Bueno, pues nuestra idea es acabar haciendo un tema y el tema pues habla de cosas. Y para hablar de algo, que estemos todos un poco de acuerdo, nos vamos a pedir, si os apetece, que escribáis solo una, o sea, dos palabras. Una positiva y otra negativa sobre cómo estáis aquí. Puede ser un adjetivo, puede ser dos palabras, si queréis, pero en plan una de cómo os sentís ahora mismo, supongo que aquí rodeado de esto, pues influidos. Una más positiva, otra más negativa. Nosotros después vamos a leer esto, vamos a hacer un caso importante, yo creo, a ver cómo estamos. Y a partir de eso intentamos hacer un tema o intentamos hacer la letra del tema que hayamos hecho previamente. Porque nuestra idea es hacer un tema a nuestra manera, que suele ser haciendo una melodía y un acorde y tal, antes que hacer la letra y dejar la letra para lo último. Entonces, si queréis, pues apuntad una... Un sentimiento, una emoción, un algo que se os resuene positivo y otro que se os resuene pues no tan positivo. Eso. Si no os sale en una palabra, podéis poner una frase o lo que sea. Sí, es más el concepto. Es más el concepto. ¿Pero hacemos papelito? Sí, haced papelito, haced papelito. Todo vale, si alguien puede poner agobiado, muy grande. Expresado. Dios mío. ¿Qué son las dos acústicas? Son las dos... Ah, y cejilla, tío. ¿Qué pasa esto? Eh... Paladar has colado. Dios mío, lo estáis pensando mucho, tengo que cambiar. No, es que he hecho dos papelitos distintos. No me mires. He hecho dos papelitos distintos. ¿Lo tenéis? Vale, pues sí. ¿Has hecho uno? Yo he hecho uno. Unos por aquí. Yo he hecho dos. Bueno. Lo primero que salga, ¿eh? Tampoco... Es que es un objetivo. Es que es heavy-locker. Es gigante. A mí es que había agua. Ay, agua. Dios. Está guapo el sitio, ¿eh? Parece más pequeño en la tele, ¿eh? Sí. Ah, nos han dicho que no podemos decir nada afuera. No parece más pequeño en la tele. No parece. Puede y no puede parecer más pequeño. Podría parecer, pero no lo sé. Pues también una... A eso vamos a ir luego. Una de las cosas que nos pasó en el confinamiento es que, claro, como estábamos encerrados, a la hora de hacer colaboraciones con otros artistas, era un poco complicado, ¿no? Porque nadie podía salir de casa. Entonces, lo que hacíamos era un poco freaky, que era que el artista en cuestión nos mandaba un vídeo de él cantando su cacho del tema y entonces nosotros grabábamos encima de ese vídeo, enseñándolo con el móvil, y tocábamos el tema, ¿no? Y al final... ¿Os lo enseñaríamos? Pues que creo que no se puede. Sí. Bueno. O sea, si no lo habéis visto es divertido. Sí, tiene su gracia. Y tuvimos la suerte de que pudimos colaborar con muchos artistas, pero, claro, como que no los conocimos, ¿sabes? Era como todo era telemático, ¿no? Y fue eso... WhatsApp, Instagram o lo que fuera. Y era bastante curioso porque nosotros hacíamos una idea de tema y después hacíamos la versión karaoke en la estrofa 2 normalmente. Claro. Pasábamos un tema y después decíamos, vale, ¡Tresi! Y empezamos a tocar y les pasábamos la idea en un audio de WhatsApp. Le pasábamos la idea y después le decíamos, vale, os ponéis unos cascos y nos mandáis la versión a capela y nosotros después cogíamos el audio, el vídeo que nos mandaban y tocábamos encima del vídeo intentando seguir el tempo, que había algunos que era más fácil, otros era totalmente imposible porque hay gente que canta pues más rubato, que hace más ad libitum, lo que le da la gana a todo y cuesta más seguir el beat. Eso sudaba, sudaba. Y entonces había momentos de, vale, nos hemos ido, no, toma 27, vale, nos hemos ido. Y bueno, pero a la vez fue una experiencia bastante divertida a la vez que conocer a artistas y trabajar con gente es una cosa que te nutre muchísimo, o sea, vosotros mismos entre vosotros ya habéis pensado, hostia, me encanta como este tío hace tal o ella que sabe de tal y me enseña esto o yo nunca me había planteado prepararme una canción de este modo y mola mucho que tú tengas esto en cuenta y cuando conoces a otros artistas y otras formas de hacer, la verdad es que es como que aparte de hacer cosas con otra gente que igual admiras y que esto está guapísimo ya de por sí, aprendes también pues cómo entienden la música o cómo les gusta hacerla y la verdad es que para nosotros fue un aprendizaje que te cagas. Sí, es como que te expande tu universo, ¿no? Tú estás allí con tu movida y de repente viene alguien y ya veo un poco más para allá y eso, hostia, la verdad es que es guay, pero bueno, aquí lo hacéis infinito, o sea que ya sabéis de qué va. Y no sé, ¿de qué más algo? Vale. Bueno, otra cosa que pasaba cuando estábamos encerrados en casa era que no teníamos instrumentos, ¿vale? Entonces, pues una cosa que pasó pues fue que a falta de instrumentos pues tuvimos que usar lo que teníamos. ¿Qué es eso? ¿Qué es una etiqueta? Una tapa de olla. ¿New tapa? Es la de repuesto, la original se ha perdido. Vaya, por Dios. Y pues en un día cogimos un cubo de fregar y del cubo de fregar pues hicimos un... Adiós. Adiós. Esto suena guay en casa, ¿eh? Hicimos un... Y nada, no sé. Y a partir de ahí pues... ¿Te lo has cargado del todo? Aquí, ¿eh? En el anillo. En el anillo. ¿Os pasa mucho? Sí. Todo el día, todo el día. Todo el día, todo el día. A ver, voy a decir, no se veía. El círculo, hay que ir para afuera. Eso. El círculo para afuera. El círculo para afuera. Chicken in the corn. Perdón, audio, perdón. Ya está, ¿no? Lo siento, lo siento. Vale. Gente muy profesional, ¿vale? Por encima de todo. El fly case. No, pero algo que sí que está chulo, aparte de ver gente, o sea, de colaborar con gente, que aparte de ver maneras de trabajar diferentes, que eso es toda una movida, ¿no? O sea, igual veías a... Empezamos colaborando con colegas y de repente dices, no sé, ves uno que dice, vale, pues vamos a hacer la canción, vamos a llamarnos, ¿vale? Y vamos a pensar en un concepto y vamos a hacer tal, no sé qué. Y después había otro que decía, ah, vale, me pasas un tema, yo me hago unas letras y ya tal, hasta que al final realmente estábamos colaborando con gente súper tocha que también eran así. O sea, había alguno que decía, no, vale, pero hay que mirar muy bien lo que decimos y tal, no sé qué. Y habían otros que eran plan, ah, yo qué sé. Pues ya me lo pasarás. Ya me lo pasarás. ¿En inglés? En inglés. Como Pablo. Pablo Alborán dijo, yo lo que queráis. Y dije, hostia, es que el tema es en inglés. En inglés. En inglés. Madre también, súper guay. Se trajo en mi zona de confort, no sé qué. Y era como, hostia, ¿en serio? Y se lo clavo, claro. Es un tío que abre la boca, canta y todo está guay. Pero que es muy guay ver esto, pero aparte de ver diferentes maneras de trabajar, también para nosotros que estamos, como veis, muy limitados a nivel sonido, nos ayudó mucho a cambiar de estilos. Porque, por ejemplo, si tú tienes una canción con, yo qué sé, con el canca, pues vas a hacer, ya que podíamos o queríamos, pues hacíamos un rollo pues un poco más funky, salado como él, tal, no sé qué, cuando igual veníamos el día anterior de hacer un tema con María José Llergo, más súper reposado y de cantar y muy lírico. Igual el día siguiente hacíamos otro tema con, no sé con quién, con Ocas Grasas o con Neil, ya mucho más popero y otra cosa. Entonces, eso yo creo que es lo chulo de trabajar con otra gente, que es nutrirse de intentar imitar a gente, porque eso es, yo creo, lo que más te hace aprender rápido a componer, que es imitar mucho y copiar sin que se note. ¿Qué es lo que vamos a hacer luego? ¿Qué es lo que vamos a hacer luego? Así que si queréis os cantamos una canción. Así para romper el hielo y a partir de ahí pues ya hacemos cosas. Cejilla, ¿no? Ah, claro. Ah, tienes dos. Madre mía, normalmente esto no pasa, ¿eh? No tengo nunca, me la he dejado en casa. Muy bien. Muy bien, ¿eh? Eso no me he es afinada. Eso es... Suerte, ¿eh? Estaba por casa. Y dije, mira... O sea, no la abuso. Vale, bueno. Frenar que pueda. ¿Sí? Dale. Vivimos cada día como si fuera el final. Nunca hay tiempo para ver a quién queremos de verdad. La rutina nos ahoga y no podemos parar. No he valorado del amor que me das. Ya no sé de ti. Ya no te he vuelto a llamar. Ya no sé si te voy a perder. Lo volveré a intentar. Todo este tiempo me ha dado por pensar Que he llegado el momento Voy a vivir de verdad Cuando salga de aquí Yo quiero verte más Arreglar el mundo sin llegar a ningún sitio Mirar la luna y saber Que estás aquí conmigo Ahora quiero verte más Quiero ir a cenar Dejar las tonterías Y así por fin poder llamar Pero prometo que muy pronto Llegará Todo este tiempo Me ha dado por pensar Que he llegado el momento Voy a vivir de verdad La 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 Cuando salga de aquí Quiero verte más La 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 Hey Quiero vos La 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 Cuando salga de aquí Yo volveré a empezar La 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 O sea Ahora ha sido tiempo que no tocábamos así Con el cubo y toda la moda Un buen rato, sí. Qué bueno. Bueno, y que lo cantábamos en general llevábamos unos cuantos días. Sin cantar, totalmente. Ni afinar. También acabo de pensar, otra cosa que a nosotros nos ayudó mucho, viendo que la instrumentación es la que es, es que nada de lo que tenemos hasta que esto no llegó, que fue como al día 20, es decir, llevamos 20 canciones, no había sustain, no había nada que hiciera un sonido, o sea, la guitarra la toca y se apaga, o sea, un colchón, no había nada de colchón y tuvimos que buscar el rollo Solfamidas este de hacer muchos coros, casi todos los puentes o estribillos incluso son muy a voces, muy de terceras y de hacer como este tipo de cojín, que era lo único que aguantaba a nivel pad los temas. Y eso yo creo que es algo que está chulo, porque después yo creo que en un estudio, cuando tienes todas las posibilidades del mundo, no sé si aquí tenéis tal, pero si tú tienes todos los instrumentos, seguro que vas a acabar con synths o con cosas y con reverbs, haciendo tal, pero hostia, las voces están ahí, están ahí todo el rato y nosotros a veces nos olvidamos de una vez en el estudio hacer, no sé, cojines y hacer un marco sonoro con voces, pero yo creo que es lo más natural que hay, si quieres que el tema suene por ahí, es brutal, y a nosotros nos sirvió un montón. Bueno, y esa, como los instrumentos, como pensar en con quién vamos a colaborar y qué estilo queremos hacer, yo creo que era como distintas limitaciones con las que, lejos de ser una limitación que te jode, era una oportunidad para no tener un mundo tan abierto, sino como poder cerrar un poco el abanico y decir, vale, vamos a focalizar, pues ahí, ya sabes que hay ciertas cosas que no entran, si estás cantando con María José Llergo, pues igual no vas a cantar desgarrado, como si estuvieras haciendo death metal, porque no pega, entonces hay cosas como que te quitas y pues no tener instrumentos y no tener el cojín, pues teníamos que buscar otras cosas y las limitaciones, yo creo que han sido una cosa que nos han hecho bien en el sentido de que pues de ahí decíamos, vale, pues mira, esto ya seguro que no entra, este seguro que no, y descartábamos muchas cosas y nos metíamos en el papel de, pues vamos a estar haciendo esto y teníamos un poco de cuadriculación que nos iba guay y yo creo que podemos jugar ya, ¿no? Sí, sí. Y pues ya se acabó la chapa y ahora vamos a jugar un poco, ¿vale? Y como no sé qué millones de estilos de clases de composición habéis hecho, nosotros pensamos que como una de las muchas cosas que hacíamos y como este proyecto empezó jugando, pues vamos a intentar jugar a hacer canciones y entonces habíamos pensado que no sé si... se puede, ¿no? O sea, sí se puede, vale. ¿A qué? Bueno, no sé, pensábamos que jugar en una canción que ya existe, ¿vale? Que es la canción de Despecha, ¿vale? Que pensamos que quien más, quien menos, todo el mundo se la sabrá y si no nos la sabemos, yo creo que podemos apuntar la letra un momento y coger esa canción, ¿vale? Pero solo quedarnos con la letra, ¿vale? Y todo lo demás nos olvidamos y entonces pensábamos que hacer, de hacer distintos estilos y pues intentar clavar la letra en pues una rumba, como decía Ray, o en un tema... ¿En una balada? En una balada pop o en un... lo que sea y entonces pues hacer otra reversión que no tenga nada que ver y... solo por el placer de, pues... reinventar una canción, ¿vale? Entonces... Es una friki, pero es muy divertido, de verdad. Nosotros lo hacemos constantemente, de hecho. O sea, cogemos una canción... O sea, estamos tocando... Lo hacemos a veces al revés. Estamos haciendo una canción que ya existe y encima de esa canción cantamos otra con la melodía que no existe, o sea, con otra melodía, pero en plan... Lo hacemos hasta con nuestras propias canciones. Cantamos un tema encima del otro y pensábamos que igual estaba guay pues coger la misma canción y cantarla siete veces en siete estilos distintos. Entonces, no sé si queréis hacer todos, todas o hacemos un sorteo o escogéis... Hemos pensado distintas movidas. Sí, tenemos... O sea, sabíamos que erais siete Hemos una mini demostración de cada una. Totalmente. Guillem es buenísimo en esto. Qué cabrón. No, pero... Sí, para que... O sea, the whole point es romper un poco el hielo. Entonces, ya lo rompemos nosotros, pero para que haya un poco de... Yo decía con el beat, ¿eh? No cantando la canción. Ahí vamos a hacer un poco nosotros igual. No, no. No, venga. Bueno, primero el beat. Y si eso ya cantamos después, pero que tienen que cantar ellos. Y que a nivel de letra es solo los 15 segundos primeros, ¿no? Es como... El estribillo, ¿no? La primera estrofa, o sea... Y la letra, ¿eh? Que la hicimos. Toma aquí la letra. Sí, no, es que al ser estriura, bueno, a ver, igual, sí. Es increíble. Vale, vale. A ver, te tenéis letras de cosas. Qué bien. Un cancionero para cantar después a sus hijos un día. Balada, ¿no? Bravo, dos o la fa. Sí, exacto. Mira, hijo, yo un día... Yo era joven, mira lo que tenía aquí. Esta la tuvo que cantar, Lucas. Yo salí en la tele. Tenía un poco de mocos ese día. ¿Qué es eso? Balada pop. ¿Balada pop? ¿Cuál era? Balada pop. Yo dos o la fa. Pero es binaria esta, ¿no? Sí. Ah, pues vale. No, pero un mes o sí, ¿no? ¿Mes? Como lento, en plan. Ah, vale. No vuelvo a hacer una demostración. No. O sea, podéis hacer la canción al mismo tempo o podéis cambiar totalmente. O sea, podéis quedaros media hora con el baby. O sea, no tiene por qué ser la misma estructura, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser Baby, no me llames que yo estoy ocupado. O sea, podéis hacer Baby, 10 años y no llegar nunca al despechado. O sea, que puede ser lo que sea. Exacto. Ahí, ahí, ahí. Que si alguien quiere hacerla rápida o la puede hacer más rápida. Da igual. O sea, la cuestión es cargársela. No me han sacado ni algún plan. Despechado nunca. Prohibido. Vale, pues... ¿Hacemos de uno en uno? Sí, vamos a hacer de uno en uno, ¿vale? Para que tengáis un montón de presión y todo esto. ¿A alguien de vosotros dos le hace más ilusión empezar? Porque sois los de los lados y... ¿Por qué somos? Bueno, empezamos por una punta. Paulsing. Es tu canción. Es tu canción. Venga, Paulsing, me olvides tú. Paulsing, por favorito. Vamos a tocar. ¿Sí? Vale. Cuando quieras, ¿vale? Poco. ¿Quieres que quieras? Agua. Vale, vale. Mi baby, no me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tu madre Agua. Ya decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis motos Increíble. Esa onda, esa onda. ¿El estribillo o no? No, ese. ¿Sí? Lo que quieras. No, no, no. Yo no quería cortarte, yo te veía muy in. Sí, yo estaba entrando. Hacer el estribillo ya, ¿no? Vamos al estribillo, vamos al estribillo. Vamos al estribillo. Vamos al estribillo, vamos al estribillo. Dándote pecha, oh, una loca Que Dios me libre de volver a tu lado No me joden la mala Y a otro lado Hoy salgo con mi baby En nuestra cabeza estaba mucho menos guapo. Está guapísimo, muy bien. Qué guay. Vale. Vale. This is palo number one. Siguiente. 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 Prefiero rumba, la verdad. A ver qué toca. A ver qué toca. Aptempo pop. Es que no es una pelantería. Aptempo pop. Pero sí como concepto. Ah, no, porque está muy bien. Pero yo no sé muy bien qué voy a decir. De... A ver, los acordes como... De dos sin tres. ¿Qué? A ver, por favor. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Díselo, díselo. Ya. Muy bien. Puedes jugar con la letra si quieres. Baby, no me llames. ¡Uh! Que yo estoy ocupada, olvidando tus males. Ya decidí que esta noche se sale, con toda mi voto, mami, con toda mi ale. Y ando despertada, aroca, con un flow nuevo de lado a lado, con un huevo de lado a lado. Y a otro lado, hoy salgo con mi baby, me la disco coronar. Y ando despertada, aroca, aroca, que Dios me libre de volver a tu lado. ¡Uh! 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 De la bala, y a otro lado, hoy salgo con mi baby, me la disco coronar. ¡Qué guay! ¡Yeh, yeh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Next. Está brutal. Eso es un hook, eso es un hook... ¿De puta madre? Esto es algo, ¿no? Sí, es una rata. Queda. ¿De quién es? Si no es nada... Es bueno. Es tuyo. Apunta. Es tuyo. Pero sí es, sí es, sí es. Oye... No, no es. Muy bien. Qué nervios. Next. O sea, la armonía, sí. La melota empieza... Puede ser. Bueno, igual. De tacones rojos, de... Ay, no sé. Y me pone a volar. Pero no es tampoco eso. No es tampoco. ¿En un juicio? ¿Qué pasa? Ya no nos acordamos de las canciones que hay fuera. Entonces... La letra... ¡Hostia! Nos olvidan las canciones. Copiamos todo el día y nos enteramos. Pues lo de fuera está muy guay o muy de mierda. No podemos decir. O muy normal. O muy normal. Últimamente han salido unos temas muy normal. Muy... Entre bien y mal... A ver, ¿cuál es el siguiente? Qué divertido, tío. A ver. El siguiente es... La fada es el reggaetón. En plan, eh. Reggaetón. Pero yo... ¡Woo! Va. ¿Es cero tú? Cero. Bueno, pero mejor. Mejor, mejor. Por eso estás aquí, ¿no? Claro. Sí. Música Música que yo estoy ocupada olvidando tu madre y así es que te noches con todo vivo tu mami con toda mi llame ayúdame por favor joder es horrible no es increíble no es increíble que yo me libre de volver a tu lado no vuelvo de lado a lado de otro lado y salgo conmigo baby la disco corona 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 no es increíble es que parece que tenga que ser una tontería y es súper difícil o sea bueno a mí me lo parece es brutal este juego es tan divertido es que nosotros lo que hacíamos antes de la pandemia de que tuviéramos un grupo éramos compañeros de piso y jugábamos a tocar un tema y de repente no en plan vale pero ahora Disney igual estábamos cantando no sé metálica y no pero ahora Disney de repente pues claro acordes con así y tal y cantando más lírico y tal no pero ahora el 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 Dani Martín y te pones en plan súper intenso y estoy cansado y está bien vale está tocado está tocado está tocado está tocado uno bien raro y había el afadoso el reggaetón que eran plan reggaetón pero bien bien facilón alegre tal este es reggaetón darky ah maleante plan reggaetón más más maleante más menor más yo hey sí parece es lo humo let's go baby no me llames que yo estoy ocupada olvidando tu male ya decidí que esta noche se sale con toda mi moto mami con todas mis viales me ando despechado a alocar a alocar bajé con un flow nuevo de caja baby jackeada me voy de lao a lao y a otro lado lao a lao y a otro lado hoy salgo con mi baby de la disco corona lao a lao a lao me muevo de lao a lao y a otro lado hoy salgo con mi baby de la disco corona agua guay muy bien muy bien brutal joder se os da brutal esto vale dios mío quedan tres y sois tres vamos bien estoy más nervioso yo que vosotros balada tarnaria esto es en plan rollo 60s no 60s wheat ¿y la armonía de qué era? rollo 6-8 de rollo balada americana gris vale 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 a ver esa onda vale vale la armonía la armonía a ver si no tenemos ni idea nosotros correcto ni idea no la mayor bueno la mayor no vale exacto sí ahí Baby, no me llames Que yo estoy ocupado olvidando tus males Y a decidir Esta noche se sale Con todas mis motos, mami Con todas mis yales Y ando despechao A los cabos Bajé con un flow Nuevo de caja, baby Caquea, lo muevo de lao A lao, y a otro lao, lao Hoy salgo con mi baby De la disco corona Y ando despechao A locao Y adiós me libre de volver a tu lao Muevo de lao, y a otro lao Hoy salgo con mi baby Baby de la disco corona A lao A lao O sea, te hemos acabado siguiendo todo No, no, brutal Vale Rumbita Lenta Mayor Mayor U251 En plan... Es que lo del catalán Ya, perdón Rumba 251 Son los grados del acorde Pero... Sí Rumba con acústica Y... Bongos Y... Bongos ¿Tenemos un cajón? ¿Queréis un cajón? Tasha No sé si lo sabemos tocar, ¿no? Bueno... Vale, vale, vale Ya no, lo del cajón Capaz que es mejor y bueno Mejor cajón que... Bongos ¿Tú sabes tocar cajón? Yo no sé tocar cajón ¿Sé tocar bongos? Ay, qué guay, muchas gracias Ah, brutal Qué guay Ya está Somos los partidos ¿Era lenta? ¿Era más lenta? Era en plan... Sí, pero bueno, es la única rumba que hay al final Que me volvían posar dos Voy a decir que... Lo podemos hacer... ¿Cuánto de rápido te apetece? ¿De rápido? ¿Así? Sí, está bien ¿Qué te has salvado? ¿Eh? ¿Qué te has salvado? Ay, baby Baby, no, no me llames Que ya estoy ocupada Olvidando tus males Ya decidí Que esta noche se sale Con todas mis motos, mami Ay, con todas mis llales Ya ando... Ya ando despechado A loca, loca Ya... ¿Viva? Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga ¡Vamos! ¡Ayúdame, ayúdame! Vale. Y lo muevo de lado a lado. Y lo muevo de lado a lado. Y lo muevo de lado a lado. De lado a otro lado. Y lo muevo de lado a lado. Y lo muevo de lado a lado. De lado a otro lado. ¡Eh! Qué rumba lo que han tenido en cabrón. ¡Uy! ¿Es tuyo? Ah, vale. No se toca el cajón. No, no. Increíble. De llevar. Bueno. No sé si habéis notado que a nosotros nos encanta esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que es chulísimo. Vosotros estáis bien. Está siendo... Si está siendo horrible, también podemos ir a cambiar. No, no, no. Podéis hacer el resto de vuestras vidas, ¿eh? Es la versión karaoke de algo y cantad lo que os dé la gana encima. Sí, es que nosotros también con... Eh... ¿Con qué lo hacíamos? Que a Marta le flipaba. Tenemos una amiga que... Bueno, que está siempre en nuestras vidas. Y cuando vivíamos juntos venía mucho y tal. Y cuando hacíamos... Pues antes de fiesta y tal, que tocábamos y cantábamos un rato. Lo que le flipaba, me acuerdo, era baladas de reggaetón antiguo. O sea, reggaetón antiguo en superbaladas. En plan... ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Pero de repente era como... Tú me dejaste caer. Tú me dejaste caer. Tú me dejaste caer. Pero el otro que era 4, 5, 6... ¿Quién era? De estas de... Ayer la vi bailando por ahí en plan... Súper sentido. En plan... ¿Sabes? Vale, perdón, queda una última y es... Manford. ¿Alguien sabe quién es Manford & Sons? No, no. Vale, pues no, es un grupo... Perdón, me he reído demasiado. Petante. ¿Qué es esto? No, Manford & Sons es Moonford. And Sons... Moonford. Sí, es un grupo, creo inglés, que tuvieron... Bueno, tuvieron un montón de éxito, yo qué sé, hace 10 años o así, pero lo que, sobre todo, pusieron muy de moda fue algo que tampoco creo que inventaran ellos, pero es el tipo de rasgueo de la guitarra, así como muy folky. Rollo... Yo creo que el exponente más grande es un par de años después o tres, el Avicii sacó lo del... Coge la movida country, que al final viene del Irish, y le pone la electrónica y entonces la gente sabe lo que es el country, pero que la gente fuera de Estados Unidos, supongo. ¿Qué? La Nayara. La Nayara. Yo te veo, yo te veo. Y es... Sis U... Nayara Falk. Nayara Falk. Nayara Falk. Me va a merecerísimo. All right. Nuién. All right. Con tu ánimo, tu mami, con todas mis chalés. ¡Qué raro, Dios! ¿Cómo se canta esto? A mí me ha trompido, me mancha de la vibra. ¡Te lo sigo en revés! ¡One, two, one, two, three! Era un pie para algo. ¡No! Me ando despechado. Bajé con un flow nuevo, caja baby hackeado. Lo muevo lado a lado y a otro lado. Pues salgo con mi baby de la disco Corona. Ando despechado. Que tiempo es libre de volver a tu lado. Lo muevo de lado a lado y a otro lado. ¡Qué movida! Es que es difícil, tío. No, no, pero está increíble. Hay veces que hacéis como alguna... O sea, lo guapo de esto es improvisar y de repente decir... Esto estaba guapo. Y yo me quedaría con alguna de estas... De hecho, lo que a veces nos pasa cuando hacemos estas cosas es que de ahí decimos... Esto está guapo, guárdalo. De repente sacas el móvil, grabas una nota de voz, grabas no sé qué o te pones a coger esa idea. Yo qué sé, tú misma has cogido en la versión... O sea, como que has dicho, mira, esto me he gustado. Pues lo repites y entonces, yo qué sé, de repente convertir eso en un bucle de una melodía. Ya no estás haciendo el tema que estabas haciendo, ya estás haciendo lo que te sale. Y esas cosas es como que a veces te pones a hacer... O sea, en realidad estás creando cosas sin estar queriendo crear. O sea, no estás queriendo hacer el hit de tu vida, estás jugando. Pero de repente a veces cuando... O sea, cuando no estás con la presión de quiero hacer algo que esté guapo, es cuando te salen cosas más sin pensarlo y te salen cosas como de dentro. Y de repente dices, ¡ah! Está guapo. Y de repente el cerebro conecta otra vez y dices, oye, esto me lo guardo. Y de ahí pues es... De ahí estiras un hilo y dices, pues mira, pues igual de aquí sacamos una idea. Es que yo creo que lo chulo, heavy, de igual lo que veníamos a poder compartir en diferencia con otra gente, que es lo de componer juntos y tal, con gente que nosotros tenemos la suerte de que somos amigos desde hace mucho tiempo y nos queremos un montón y tal. Yo creo que lo guapo es que tú puedes estar en tu casa con un ordenador o con un piano o con lo que sea y tú hacer unos acordes y quedarte en bucle y tal y pensar un montón y de repente decir, vale, pam, y hacer una idea. Y la haces y eso es tú, es real y existe y es brutal. Pero tú también puedes estar con un bucle que te dan ellos y están así y de repente decir una mierda de frase y después decir otra mierda de frase y decir tal, no sé qué y empezar a hacer el tonto, pero estadísticamente, y si te fías de su criterio también, en algún momento vas a decir algo que está bien. Y tú no lo hubieras pensado y habrías dicho eso. Y eso que dices, que está guapo entre una nube de ideas de mierda, está guapo y es igual de tú, igual de real. Es decir, es algo que es muy tuyo, que igual tú no te habrías atrevido a sacar si fuera lo único que presentas al mundo. Pero como has presentado de todo y estás aquí en familia y tal, te permites... Y eso yo creo que es lo más guapo. Es cuando los temas que hemos hecho, cuando nos han molado más, y creo que a la gente también le han molado más, es cuando tienen muchos elementos de creación espontánea de que nos han venido así. Y yo creo que ahora, o sea, si en algún momento yo me veo el vídeo de lo que acabamos de hacer los últimos 20 minutos, se pueden hacer 35 temas de estos, seguro. Y hay, o sea, porque hay momentos de 3 segundos o 4 que esto mola mucho y esto es medio tema ya. En 9 días podéis ir a YouTube y coger el cachito que os ha gustado de vosotros y decir, mira, a ver qué saca de él. Total. Básicamente porque yo creo que es muy poco probable, todos tenemos como un juicio propio muy loco, y es muy poco probable que tú estés en tu casa diciendo, va, voy a improvisar, oye, cómo molo. Es imposible, tenemos como mil problemas y inseguridades y impostores y tal. Y por eso yo creo que está guay que siempre haya alguien escuchando que diga, no, no, tío, eso otro que has dicho es una mierda. Tienes razón, pero esto está guapo. No sé si queréis hacer, alguien dice, bueno, yo a mí me gustaría hacer ese estilo X y hacemos una última o ya vamos directamente a lo último. Sois tímidos, ¿eh? Hemos hecho balada, pop, do sol, lafa, uptempo, pop, lafa, do sol, reggaetón. Lafa, do sol, do sol, lafa. Es que es lo estupendo. Bueno, reggaetón, darky, un poco más. Balada, ternaria, 6, 8, yankee. Rumbita, lenta, mayor, happy. Y Manford, que es el rollo este como folk y pop. Si a alguien se le ocurre... ¿Tan tango? Uf, no sé si lo se colgar, ¿eh? Ah, que no, 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 no. No, por copla. Por copla. Exacto. ¿Alguien sabe tocar por copla? Tampoco. No, pero si nuestra idea era pensábamos que igual esto... Bueno, estaría más cortado si lo íbamos a hacer un momento y íbamos a hacer otra ronda, pero no sé. ¿Queréis hacer otra ronda? Sí. ¿Sí? Sí, con otra canción. Y cambiamos el orden de las cosas. ¿Con una canción o con otra canción? ¿O podemos hacer con una? Con la que queráis. ¿O con otra canción? Tenemos más. Vale, pues... Creo que si son del book, podemos hacerlas. Tienen que tener los derechos. Perfecto. Ah, vale, claro. Pero hay más books. Sí, esta lo habían dicho, pero... Eso es gala. Tenemos... Vi y yo, de fan. Simplemente preguntamos y nos dijeron... Sí, es así. Bruta. A ver, ¿qué es así? A ver... A ver, una que es no sepamos todo el mundo igual. La que queráis. Si no, que cada uno haga la que quiera. El mundo. Más fácil. Ya no te hago falta. Decir una a vosotros. Yo creo que cada uno... Quédate. Claro, cada uno que cante la que quiera. Quédate. La avisará a la sesión de Quevedo. Vale. 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 Bueno, en verdad, nosotros no nos la tenemos que saber. No, no, no. No, no, no. A ver, nos la sabemos seguro. Si has pisado la calle en este último año. Pero no sé si dice, ¿llegó con el combo o llegó rápido o primero? We are young. Al club, ¿veos? Mira. ¿De qué gana? A mí lejos. Se pinta mucho. Vamos a ir. Pero, ¿cuál es el estilo? Yo creo que podemos repetir esto y si a alguien le apetece mucho probar con el estilo de la otra que me ha molado mucho. Que sepamos tocar más o menos. O nos inventamos aquí otro. Ah, dime. Dime. Un ring. No. Dime, dime, dime. Dime de vez. Dime de vez. Dime. Ahí no me acuerdo. Ah, increíble. Qué temazo. Vale. Sí, pero ahora no tienes que hacer ese tema de mierda. Tú tienes que hacer otro tema. No me acuerdo de la letra. Bueno, empiezas tú. Reggae. No, no, no. Yo ya he empezado antes. Pero con las particiones de la grupa. No, tú. ¡Guapo! ¡Guapo! ¡Va! Mar, calma. Sí, sí. En un atardecer. Agua. Pero hemos cambiado. Y todo vuelve a ser como era entonces. Juego con la arena entre mis pies, dibujando sin querer tu nombre. Cuántas veces te llamé en la noche, cuántas veces te busqué. Por mis recuerdos yo vuelvo, y no pierdo la fe. Por mis recuerdos yo vuelvo, y no pierdo la fe. Dime qué es lo que puedo hacer. Lo que puedo hacer. ¿Cómo puedo tenerte en mi vida? Dime qué es lo que puedo hacer. ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Me han contado que tú estás igual y que te sientes mal como yo. Y no permitas que el orgullo sea quien decida por los dos. Porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad. ¡Vámonos! Deja tus miedos, podemos si quieres volverlo a intentar. Dime qué es lo que puedo hacer. ¿Cómo te puedo tener en mi vida? ¡Díselo, díselo! ¡Díselo, díselo, 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 díselo! ¡Díselo, díselo, 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 díselo. ¡Muy bien! Esto se os da bien, ¿eh? ¡Me encanta! Vale, pues vamos a los papelitos, ¿no? ¡Venga! Entonces, ¿esto lo puedo dejar por ahí? Sí, sí, sí. ¡Tájala! ¡Ay, tenéis fotos! ¡Qué bien! Sí, es el museo. El cementerio. El museo. Las lápiz. El cementerio. De los que ya no están. Bueno. Nosotros también estamos por ahí. Vamos a ver un poco qué lo que, ¿no? ¿Qué lo que? ¿Claro que? A ver. Madre mía. La idea es hacer un tema con todo esto. Con lo cual, si estáis muy, muy, muy dispares de sensaciones, pues... Hay un papel muy pequeño. O muy doblado. Alguien no quería nada que se supiera lo que iba a poner. A ver. Son mis papeles, pero porque yo puse dos. Pero no lo digas. Madre mía. Pero da igual, no importa. No me escondo. Mira, para que nadie sepa de quién es que es, lo diremos todos en neutro. Porque uno pone hado y hada o lo que sea, ¿no? Entonces... Ah, mira, alguien ha hecho aquí el arroba final, en plan de incógnito. Vale. Ha sido bien. Que hay frases, no hay palabras. Son palabras solo. Vale. Entonces, tenemos... Vamos a hablar buenos y malos, ¿no? Ah, buenos, pero llevo son de trancas, ¿no? Ah, no, pues no. No, da igual. Tenemos familia. Familiar, ¿no? Ah, familia. No, yo creo que es familia. Familia, impostore, ambicioso, cansado, esto no lo sabemos, nostalgia, agobio, viviendo en un sueño, saturado, refugio, melancolía, acompañado, observado, cansado, y motivado. Vale. Vale. Entonces, hay como muchísimas cosas y no queremos como... No, pues vamos a coger una, la que más os guste. O sea, yo creo que todas son válidas y todas son guays. Así que yo creo que lo que molaría, no sé si apuntamos todas... Sí, sí, himno dos. Y entonces, lo que queríamos o lo que pensábamos era que podía estar guay. Entre todos, sacar una idea de qué rollo de trama queremos hacer, si queremos hacerlo más... O sea, podemos coger 37 clichés como los que tenemos ahí y decir uno, el que, yo qué sé. Sí, como escoger un estilo. Escoger uno de los que ya hemos hecho. O alguien dice, no, pues yo querría hacer no sé qué. Hip-hop. Sí, y en el que os pongáis vosotros de acuerdo. Y a partir de ahí, pues intentamos sacar una melodía para un estribillo, una melodía para un estrofo, más o menos. Y después nos separamos en grupos, ¿vale? Para sacar por partes, cada uno una parte. Que esto también puede estar guay porque es como... Hacemos una parte todos juntos, lo cual significa muchas cabezas pensando y decidiendo, que a veces cuesta un poco más ponerse de acuerdo en algo. Y después hacer las cosas por separado y después ponerlo en común y decir, oye, ¿qué os parece esta estrofa? ¿Qué os parece este preestribillo o esta movida que hemos hecho? Vale. Sí, y tenemos, nos han dicho, tres cuartos de hora. Molaría acabarlo... Esto es composición express, ¿eh? Molaría, pues que una vez lo tengamos acabado, pues tener tiempo para, yo qué sé, hacer un poco de voces, un poco de solfamidas. Poderlo cantar un poco. Que nos mola poderlo cantar. Así que vamos a hacer una cosa como súper básica, ¿vale? Obviamente lo que yo creo que mola, una vez te sabes las reglas, es petártelas y hacer fricadas y que mole, ¿no? Pero vamos a hacer una cosa que es súper básica, que no creo, ¿eh? Pero si hacemos un reggae, vamos a hacer acordes de reggae y vamos a hacer una estrofa, un puente, que va a un estribillo y ya está. Esa es la idea para hacer un tema que se va a durar un minuto y poco, supongo. La letra es lo último un poco que vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer primero es que nos pongamos de acuerdo en un estilo, encontrar una melodía para la letra, hay para la estrofa, una melodía para el puente y una melodía para el estribillo, que sean pues cachis y que nos gusten a todos. Y después nos separamos, si os parece. Vale. Entonces lo primero es que si creéis que os conocéis y tal, en qué mundos estáis todos, pues supongo que colindando en alguno y en otras cosas, ¿no? Pero ¿en qué punto yo creo que os encontraríais cerca? Tipo, ¿el death metal? No creo. Pero si es... Bueno, igual. Igual a todos les gusta, pero... Pop, pop, rock, igual. Yo creo que más pop, rock, así. Pop, claro. Creo que me refiero pop, rock, no rock. Sino pop... Tipo, a ver, algún ejemplo. Que somos tan diferentes. ¿Por qué habíamos hecho así? Pero quiero decir, si yo cojo todos vuestros Spotify, somos siete, no somos 24. También podéis coger lo que os dé la gana, ¿eh? O sea, no tiene por qué decirlo. Bueno, total, era para que... También lo de las letras por eso, para que al final hagamos algo que podamos... Que esté guay. ¿Sabemos algo más vuestro, por ejemplo? Más nuestro. Es que, claro, nosotros también nuestro... Yo a vosotros he dicho... De hecho, lo he dicho... Sí, tal, que hacen como rigi y así. Bueno, de regla. Bueno, claro, empezamos... A mí me sonáis así, ¿eh? Claro, porque supongo que si nos seguiste al principio, sobre todo, era como... Un poco más acústico, un tema de los que se nos hizo viral era reggae, abiertamente reggae. Sí, eso. Pero, claro, después hemos hecho un poco de todo, hemos tocado distintos palos, o sea... Sí, no diría que tenemos un estilo... No digo que no me guste, que se me defina como reggae, porque me gusta el reggae, pero... No, yo creo que es más... Pero es que hacemos un poco... Abiertamente pop. Sí, pero también como... También tenemos un bolero, un rollito... Sí, sí, sí. Hemos hecho funk, hemos hecho reggaetón, o sea, por hacer hemos hecho cosas. Sí, yo creo que es lo que os apetezca a vosotros. Sí, sí. Decidir, hermano. Ya es la primera discusión, ¿eh? Ya vamos. Ya es. Lo que quieras. La primera idea que vamos a hacer, el himno. En realidad, más... 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 Más urbano. Urbano. Ah, eso. Urbano. Urbano, vale. Claro. Urbano de una. Venga, urbana hasta... Un reggaetoncito, tontorron. Vale. Brutal. Reggaetoncito, tontorron. Especial. Reggaetoncito, tontorron. ¿Qué tal, Loya, no te...? Hemos hecho un reggaetoncito, tontorron. Vale, muy bien. Entonces, si os parece... Estoy en el puto suelo, no sé por qué. Bueno, porque hemos hecho los papeles en el suelo. Sí, pero me he quedado aquí. Claro, pensad que va a hablar más o menos de cómo os sentís. O sea, tontorron tampoco, porque se va a hacer como intensito también. Bueno, porque si es tontorron tierno... Claro, sí, sí, sí. Tú te puedes fumar todo lo que quieras para acabar haciendo que tontorron entre. Sí, sí, sí. Tontorron entra en cualquier... Vale. Puede ser tontorron de... Tontorron violento... Pues afuera del mundo está tontorron, la verdad. No, pues... Sí, vamos a encontrar... Pues una armonía, un algo, truemos nosotros, ¿no? A ver, también, otra cosa que a veces tiene por qué responder o no, o sea, la letra a veces responde mucho con la música y a veces no tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo qué sé. Igual, antaño sí que se hacía más, en plan, estás haciendo una balada, pues hablas desde lo más profundo de la tristeza y desde lo más deep todo. Y ahora igual hay gente haciendo una balada y está cagándose en todo y... o yo qué sé, o estás haciendo un bolerito no sé qué y es lo más maleante. O sea, yo qué sé, el veneno del Tangana es como un lamento tal y no es el tema más oscuro que tiene, pero es oscurito, ¿no? Y por lo que habéis dicho aquí, ¿no? O sea, los mixed feelings que hay de cosas guays, cosas no tan guays, igual podríamos intentar buscar un mood que sea... que responda un poco por eso, ¿no? En plan... Lo que vamos a hacer es... Melancolía, nostalgia, motivado, acompañado, no sé qué, ¿no? Igual... O sea, que esté en plan, en menor... Sí, yo qué sé. Y en mayor... Y en... y en... y al estribillo vamos a hablar un poco de cosas más happy de la vida y vamos a mayor, ¿sabes? O a mayor o al cuarto. Claro. Entonces, va, esto más o menos estrofa por aquí. Estribillo. Sí, vale. Vale. Bueno, pero vamos. Si no, después la armonía también se puede cambiar, ¿sabes? Al... 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 al pon... puente como... Ah... Cansade... ambicioso. ¿Llegáis o...? No. Agobio. 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 Perdón. Refugio. Es que veo gente escribiendo. Melancolía. Ambicioso. Cansade. La verdunche. La verdunche. Nostalgia. Nostalgia. Agobio. Agobio. Ajá. Cansade, otra vez. Ajá. Y motivade. Y acompañado, observado. Ay, acompañade y observade también. ¿Qué? ¿Euskera? No, no, pero hay muchas palabras que es como, acompanyado a, pues, acompanyado a, cantabrio a, seguro que no, pero... No, no, simplemente suena, perdón, gente que habla euskera. No quería ofender a nadie. Aún así, lo de la letra es un poco lo último, quiero decir, que ahora yo lo que haría porque... Es tararear. Porque mandamos nosotros, ¿vale? Hombre. Es, no, es hacer la... Hacemos un momento la armonía de la... Bueno, de la tanim, ¿no? Bueno, si os parece bien. Y hacemos una melodía, o sea, encontramos entre todos un... Vamos tarareando, vamos tal... Eh... Y la cosa es, yo creo, estar como muy atento. Siendo siete no lo he hecho nunca, pero siendo tres es... Tú estás así, estás living, piensas cosas, si algo vale la pena pues lo escupes y tal, pero a veces estás como, perdón, como muy atento a lo que está diciendo la gente y como... Pasando por el filtro tuyo lo que la gente está cantando, si alguien de repente hace una melodía, yo creo que cada vez que vosotros habéis hecho una de estas, en algún momento molaba mucho. Entonces decir, vale, esto está guay, esto lo guardamos y con eso construimos una melodía. Y esta es la parte de ahora. Sí, entonces intentaría pensar en un mood estrofa que sin... O sea, viendo como el mejunje de emociones y sentimientos que hay aquí, pues igual la estrofa podría representar un poco más la parte oscura, ¿sí? Y después como que resuelva un poco, o se desarrolle, o se ponga un poco más de brilli brilli en el estribillo. Que esto es, o sea, una cosa un poco cliché, pero que puede ser útil o hay canciones que no tienen por qué hacerlo. O sea, no es una norma que tengas que seguir siempre, pero ahora para hacerlo un poco más... Ordenado. Ordenado y para hacer un esquema un poco más fácil en nuestra cabeza y no... Complicarnos, pues igual podemos buscar un poco estos dos moods un poco diferenciados y un puente que te lleve... De un lugar a otro. Sí. Un puente tontorrón. Un puente tontorrón. Exacto. Lo que tenemos que ir, en plan, a piñón, ¿vale? A piñón fijo. Sí, y sobre todo... Y si no, de deberes. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo? ¿Queréis hacer... ¿Cómo lo queréis hacer? ¿Queréis hacer, tipo, una ronda en plan, más o menos, a ver, vamos a probar? Sí, quieren hacer un bucle, ¿no? Sí, vale. Nosotros le damos y os apañáis. Suerte. Cuéntame. Un, dos, cuatro... Cuéntame. Somos cantar para adentro es imposible cantar para adentro es melodía con adentro si yo creo que cada uno piensa una melodía y la exponemos en los próximos minutos si tenéis una más o menos podéis ir al otro o sea si tenías por ejemplo pues puedes ir para esto está bastante al tirón pues puedes ir al otro lado por ejemplo para salirte mucho de la zona y a ver que os cuadra más y No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. ¿Qué dices? Time's up. ¿Cómo vamos? Más o menos. Bien. ¿Qué? Sí. Yo probaría cosas sin miedo. Sí, claro. O sea, lo que estamos haciendo es un poco un juego, no tiene por qué ser la melodía definitiva. Al final, cuando tú después le pones la letra, lo que has dicho, de repente no te cuadra, me sobran sílabas, me faltan cosas y después es cuando acabas de hacer... O sea, lo que necesitamos ahora es como algo embrionario para sacar algo de ahí después. O sea, que no sé si queréis probar... Sí, yo creo que... Las ideas que tengáis... Igual lo que podemos hacer es ir como de uno en uno y después hacemos como votaciones, que es un poco putada para el ego, pero... No, pero ya es eso. Brutal. No pasa nada. Vale. También ayuda mucho, aunque ya lo tengáis, pero ayuda mucho a veces a tener frases, tipo... Está guay, pero... Despertar y haz de... Despertar. Me iba a comprar el pan. No había nada que hacer, pero... Vale. Si os sirve. ¿Lifuten? Sí. ¿Puedeis para que...? ¿Le damos? Venga, vamos. ¿Qué es lo que tenemos? Vamos así, ¿vale? Sí. ¿Sí? One, two, three, one... Vale. Brutal. Vale, brutal. Le he puesto letras a las dos primeras. ¡Epa! Sí, ya, ¿eh? Pum, pum, avanzando, ¿eh? Muy bien. Vale. Es un poco... A ver. Dale, dale. Un poco LOL. Dale. No, pues a ver. ¿Sí? ¿Tocamos y cantas con letra? Sí. Vale. Hecho de menos a mi familia La nostalgia me tiene agobiada Vale. Brutal. Brutal, ¿eh? Eso te encanta. Me encanta, ¿eh? Muy bien. Vale. ¿Alguna más tiene? ¿Una? Sí, no te va a tener por orden, ¿eh? Si vamos haciendo... Sí, para así. ¿Sí? ¿Vale o no? Va. ¿Sí? Vale. No, no, quería... Igual... Suena... Buñísima. Vale. Buñísima. 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 tanto 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 para para papá 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 súper brutal Lo único que me preocupa de esta es que a nosotros lo que nos gusta mucho es subir melódicamente al ir al estribillo. Esto es otro cliché que se puede petar todo el rato, pero si tú haces un tema al puente y te vas al estribillo en plan super subiendo de melódicamente. Tiene un punto épico que entonces puedes hacer, por ejemplo, un estribillo que esté más vacío de producción. O sea, puedes hacer algo que entonces ya se entiende que eso es el estribillo, porque la melodía es estribillísima. Entonces puedes jugar a... Con las dinámicas. Sí, a putear el estribillo por otra manera. Pero vale, otra onda. ¿Quieres? ¿Sí? No, yo... Me gusta lo de Nayara, es como... Me cuesta ahora meter más cosas porque estoy pensando... ¿Era así, no? Sí. ¿Eh? Me cuesta ahora, mi familia. Eso de estribillo lo debe ver también. Cuando estás ya me tiene en la cabeza. Vale. ¿Alguien quiere? Voy a estar. Pero el ruido de estribillo... Es que se me ha olvidado. Ya, como ha pasado el rato, ya se me ha olvidado todas las maldades. Ya está. Vale. Esto a nosotros nos pasa... Si supierais la de veces, ¿qué nos ha pasado? De tener... ¡Guau, tengo una idea increíble! Esto mola mucho. ¿Cómo era? Además, es como habéis nombrado al bolero. Estabais con el este y yo estaba con melodía de bolero en la cabeza y ya se me ha olvidado. Sí, ¿eh? Hostia, guau. En plan, con lo que has dicho tú, que era... Estoy de menos a mi familia, la nostalgia me tiene agobiada. Eh, observado. Me falta de mala tercera. Y la última, tengo tres frases, me falta... Tengo la última, me falta la penúltima. La última es viviendo un sueño que acaba ya. O sea, esa sería la última, me falta la penúltima. O sea, tengo... Tengo de menos a mi familia, la nostalgia me tiene agobiada. Na, 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 viviendo un sueño que acaba ya. ¿La ha dicho Rosana? Sí, esa mola. ¿Cómo es? Vivo observado todo el día, pero claro... Vivo... Si dices viviendo... No sé qué es la siguiente frase. Yo no me atraparía ahora con la letra, también tengo que decir, ¿eh? O sea, si vamos a la melodía así como rápido, como ejercicio también... ¿Hay más melodías? ¿Tenemos alguna otra idea? Hombre, yo, si están haciendo ya la letra de esa melodía, me da que la melodía... Ya estamos, ¿eh? La tenéis un poco escogida. No, no, muy bien, muy bien. Vale. Pues... Estamos en este mood... Y vamos aquí, no quiero cantar. Y estribillo, ¿vale? O sea, el puente es súper corto. Sí. El puente sería esta onda... Si venimos de... Por ejemplo, ¿eh? Pues no hagamos esto. Estribillo. Un poco pegado, ¿no? No sé si se puede decir. ¿Qué? Porque igual no tenemos los derechos. Es un agobio, ¿eh? Vivir con derechos. Vale. Hacemos el estribillo primero. Antes del puente. Sí. Y el puente ya lo haremos. Ya vemos qué. A ver cómo llegamos ahí. Y el estribillo, ¿qué onda? Sería misma armonía... Yo iría mayor, ¿eh? Siempre queréis ir a mayor. Porque me gusta mucho ir a mayor. No, 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 al cuadro, al cuadro. Ah, vale. No, 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 al cuadro, al cuadro. Tranquilo. Tantas covinturas. ¿Quieres hablar, ¿no? Sí. Sí. Pero... Puede ser cuatro. Y a la segunda repetición... Cinco. Tres. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. A ver. Sí. 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 Ah están como están así Pero igual está guay. O sea, en plan... Pero igual... Igual... Water. No, pero... No, que igual ya era la tensión. Que no tenía por qué cambiarle la corda. No, es que comenzaban a melo. Tenemos que hablar en castellano. Perdón. ¿Tú te dirías de fe? No, no yo. Ellos. No, es que empezaban aquí. Ya, ya. ¿Y qué vos dices? ¿Qué quieres decir? Que te has dicho, no, pues aquí igual están cambiando el acorde. Igual... No, no, cambiando el acorde no, porque estamos empezando... Ya no empezamos en el... Comenzaban aquí. ¿Sabes? A melo. Eso, eso. Vale... Eso está guay, eh. ¿Os mola? Lo de... ¿Cómo se llama? Lo... Trabajamos un poco aún más en la idea. O sea, como perfilamos más el estribillo, que lo tengamos clarísimo todos. Vale. ¿Sí? Hacer puente. Vale. Para saber de dónde venimos. Hacer puente. Vale. Y entonces sería... Uno. Dos. Uno. Uno. Vale. Vale. Vale, brutal. Yo lo que haría, pero es... O sea, me mola mucho, pero igual, como es tan repetitivo, dejaría más espacio entre... Entre nanach y nanach. Tipo... Y todo como... Aunque es un final de mierda igual, pero... Era lo que hacíais, ¿no? Sí. Creo que sí. Sí. Pues eso está guay igual, ella. Yo creo que sí. Vale. Nos acordamos de la estrofa. Narilea. Sí. 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 Pero si no la he grabado. Tenemos veinte... Un cuarto de hora. Me cago. ¡Dios! Pero ya está, eh. A pinche, sí, sí. Ya, ya, ya. Ya acabó. Igual no hay que separarse para hacer la letra o ser un... No, no, pero sí. Ya está acabado. Está acabado. Vale. Vale. Sí. Como dos compartidos de intro, ¿no? Sí, sí. Vale. Un, dos, tres, y... Hecho de menos a mi familia, la nostalgia me tiene a odiar. Na, 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 na. Podríamos como repetir, ¿no? Habría que... o ozas hubieses. ¿No had alguien con la una 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 una... o sea, no, todavía la una 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 una... Tú, que saben, te��as, ¿no? Estén casados, ¿no? Estén casados, Caveatón. Í, lo que sea, no vale la otra.... Ya hay una una... Brutal. Y ya está. Chimpón. Vale, o sea, faltaría el puente. Sí, está brutal. Buscamos letra para el puente. Igual, la letra que ya tenemos... O sea, yo la estrofa la doblaría. O sea, lo que ya tenemos hecho, más o menos, que creo que antes lo teníais como lo que tenías tú. Ella tenía la tercera y tú la cuarta frase. ¿Cuál era la tercera? De hecho, ¿te has olvidado de la cuarta? No, la cuarta viviendo en un sueño que acaba ya. Viviendo en un sueño que acaba ya. Claro, viviendo en un sueño que acaba ya. ¿Y tú decías? Me siento observada... Yo sé hablar. Vivo observada todo el día, dije yo. Pero me siento observada. ¿Cómo era la melo, exactamente? No, 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 no. Había fabulado, la nota que me tienes hoya. Va con las gómanas. Viviendo en un sueño que acaba ya. Viviendo en un sueño que acaba ya. Viviendo en un sueño que acaba ya. Sí, podemos cambiar un poquito la melodía para entrar en la letra. Sí. viviendo en un sueño que se acaba ya se acaba se acaban o acaban los sueños se acaban acabas ella vale entonces yo haría otra otra vez lo mismo porque si no es la estrofa más corta del univers y íbamos por el puente no sé quién ha dicho a mi familia la nostalgia observado el día observado todo el día me siento observado pero por qué me siento observado todavía viviendo en un sueño que se acaba ya me siento observa cabe puede ser todo el día me siento a ser modernas todo el día sí igual o sea se puede hacer como el espacio este antes o sea la nota que me tiene voy a me siento observado todo el día viendo en un sueño que se acaba y es pero igual para no hacer el me siento observa el golpe como de la vocal me siento observa pronto empezarían más tarde o sea o me siento observa me siento observa me siento observa me siento observa todo el día me siento observa todo el día ando observa Perdón, vale, ¿qué hago? ¿Tengo haciendo...? ¡Todo el día! ¡Todo el día, todo el día! ¡Un! Me siento observado todo el día... ...en un sueño que se acaba ya. ¿Alguna idea de estrofa para seguir esta onda? O sea, es lo mismo, ¿eh? Copiar esta Melo, pero con otra letra. Saturado con todo lo que tengo. Saturado con todo lo que tengo. ¿Cómo saca frases? Tengo, ¿eh? Eso tiene rima... Lo que pasa es que capaz que esto es mucho, pero... Son tres meses de pura agonía. Pero parece que estamos sufriendo... ¡Pura agonía! Tres meses de pura agonía. Pura, sin mezclar con nada. Me vuelvo agonía. Un refugio que está lleno de focos... Hostia, qué guapo esto. Un refugio... Que está lleno de focos... Un refugio lleno de focos... Un refugio lleno de focos... Yeah. Un refugio lleno de focos... Al que llamo hogar... Un refugio lleno de focos... Al que llamo hogar... Esta mola como última, ¿no? Sí, esta es la última. Vale. Entonces hay que buscar algo que rime con A y con Ocos, tipo... Que rime con Ocos. ¿Locos? No, Pocos. Pocos. No, Locos. Pero sé que voy a olvidar, aquí solo entramos con los Pocos. Poco entienden, la melancolía. Melancolía hemos dicho la primera estrofa, ¿eh? ¿Sí? ¿Creo? No. ¿Hemos dicho Nostalgia? Hemos dicho Nostalgia, hemos dicho Nostalgia, perdón. Y esto, un refugio lleno de focos, se han ido todos, estamos pocos ya. Se han ido todos. Estamos muy pocos. ¿No hemos dicho el vino al que llamo hogar? ¿O no? Claro. Como para acabar, ¿no? Para acabar, un refugio lleno de focos. O sea, que hay que hacer una de focos. Olvidar. No voy a olvidar. Algo que nunca... Bueno, yo he dicho que me molaría para acabar porque... Para empezar, es el hogar como que acabas como un poco más guay. Claro. Y porque la frase era más corta, entonces igual la frase puede ser distinta. Es que yo creo que un refugio con focos al que llamo hogar es todo una frase y es la cuarta. En plan, una frase, una frase, una frase, otra frase, otra frase... Tercera frase, un refugio con focos al que llamo hogar... Ah. Ah. Al que llamo hogar. Entonces... Ah, claro. Pero entonces habría que poner... Casi que la próxima idea es la definitiva. Esto... Nosotros teníamos que colgar un tema cada día y a las ocho había este deadline, pero en tres cuartos de hora no lo hemos hecho nunca. Es una presión altísima. Cada día, en plan, ¿no teníais unas cuantas de antes? En plan... No, no. Es que empezó el grupo, el primer día de confinamiento hicimos un tema y el segundo hicimos un segundo. No, pero a los quince o así dejamos de hacer una cada día y hicimos una cada dos o así. Sí que hubo un momento que hicimos como una lista de qué molaría hacer, pero no qué estamos haciendo y tenemos guardado, sino... Ah, pues un día igual molaría hacer una... Country, una no sé qué. Pero... Era como... Una... O sea, amputado en un papel. Esto molaría hacerlo. Y ya. Vale, ehm... Un refugio... Un refugio... ¿Cómo has dicho tú la última? Un refugio con focos al que llamo Gar, pero... Es un refugio. No, un refugio... Vale. Un refugio lleno de focos... No. 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 Un refugio con focos al que llamo Gar. Refugio sería el uno. Sí. Un refugio con focos al que llamo Gar. Sí. Un refugio con focos al que llamo Gar. Vale. ¿Queréis cantar lo que tenemos? A ver qué pasa. Vale. Con los huecos y todo. Vale. Sí. Un... 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 Dos... Tres... Echo de menos a mi familia, la nostalgia me tiene agobiar. Me siento observado todo el día, un sueño que acaba ya. Esto lo teníamos, ¿no? Un refugio con focos al que llamó a Pluvia en el puente Esperanzador Tres frases, ¿no? No nos hemos olvidado del estribillo, ¿no? Podemos hablar de los nueve días que nos quedan aquí en el puente Vale No hay que rimar nada con nada, creo Sí, la segunda tendría que ser Ar, más o menos ¿Ar? O sea, de lo que estamos buscando Ah, claro Un refugio con focos al que llamó Si no rima Tampoco pasa nada La Beatrix lo ha llevado al límite De no rimar Pero dice, no, no hace falta rimar ¿Por qué hay que rimar? Yo no estoy en contra Yo tampoco A mí se me ocurre como Después del Me viene un sueño Que se acaba ya Ya tres meses que estoy por aquí Para cambiar el ar, ar, ar Y ya tres meses que estoy por aquí Y ahí rimar las ondas así con el ar Vale Claro Vale Ya tres meses Ya tres meses que estoy por aquí Es la segunda frase No, la primera La primera de la segunda vuelta Un, dos, tres, y No sé cuántos, no sé cuí Cuéntelo Eh, lo que es lo que había De ti ¿Por qué hay que rimar eso? Queda un sueño ahí Muy pomari Yo Yo no lo rimaría con salir Porque estamos aquí encerrados Estoy por aquí Y aún no he podido salir O algo así O las ganas de salir A veces dan ganas de salir Claro Y a veces dan ganas de salir Y a veces dan ganas de salir Y a veces dan ganas de salir Brutal ¿Cómo lo he pedido? Ok, decimos Y a veces dan ganas de salir Y a veces dan ganas de salir Pero Bueno, no nos va a dar tiempo a terminarlo Ya Oh, qué lastida Que hay que rimarlo con ar Un refugio con focos Al que ya moja ¿Vale? ¿Qué tiene sentido? Ya tres meses que estoy por aquí Y a veces dan ganas de salir En este sitio Con focos Al que ya moja Sí A ver, yo dejaría como Lo negativo para la estrofa Y lo positivo para el estribillo Pero tampoco pasarse Es decir Todo es una mierda absoluta O sea, podemos poner un poco O sea, que podríamos decir Eh, salir No entiendo Claro, yo me diría algo como más happy O sea, a veces dan ganas de salir Pero hostia También se Con focos al que llamo hogar También se podría Como hacer ABAB O sea, que sea Eh, ya tres meses ¿Cómo era? Estoy por aquí Estoy por aquí No sé qué Y a veces dan ganas de salir Eh, y la tercera ¿Cómo habéis dicho que era? A veces dan ganas de salir A veces me dan ganas de salir Quiero salir de un refugio O sea, como de salir de un refugio Con focos Con focos O sea, como que la frase 3 y la 4 Vayan palmadas O sea, que a veces Tienes ganas de salir de un refugio No, no, no Al que llamo Tengo algo A ver Dale Ya tres meses que estoy por aquí Aumentando ganas de salir Cuando salga querré recordar Al refugio con focos Que llamaba a hogar Hostia, muy bien Muy bien Me gusta también Brutal Sí, es como hacerlo en pasado La última es Cuando salga querré recordar Al refugio con focos Que llamaba a hogar Claro, o sea En vez de presente En pasado Como ya Querré recordar O voy a recordar Sí Aumentando ganas de salir Cuando salga querré recordar Al refugio con focos Que llamaba a hogar Increíble ¿Queréis cantar toda la estrofa? A ver, qué onda Vale ¿Queréis recordar el refugio con focos Al que llamaba a hogar? Al que llamaba a hogar Al refugio con focos Que llamaba a hogar Que llamaba a hogar Claro, se supone que Sí, pero cuando vas a querer recordar Claro Querré recordar Lo que llamaba a hogar Lo que llamaba O al que llamé Pero Al que llamé a hogar Al que llamé a hogar De siglo XV Llamé a hogar A hogar Vale Pues lo probamos Bueno, no nos va a dar tiempo A terminar Bueno, tendremos una estrofa Y un estribillo Estribillo talareado Y podremos tener Bueno, cuando vengan O sea, cuando salga la campana Pues tenemos lo que tenemos A ver, realmente nosotros Hemos tocado un tema Y el estribillo es talareado O sea, que Ah, sí Es verdad, es verdad Eso pasa cuando no tienes tiempo Vale Pues Yo doy menos a mi familia La nostalgia me tiene agobiada Siento que me conserva todo el día Compriendo un sueño Que se acaba ya Se atremece un quito y por aquí Aumentando ganas de salir Cuando salga la tierra Recordar al refugio Con foco Se lleve a mover Muy bien, brutal Está mapísimo Me encanta Vale ¿Y alguien se acuerda Cómo era el estribillo? A mí acá me sale como Alargar Vale Sí, sí, totalmente Yo lo que pensaba En el puente Claro No En el No ¿Qué dices? Te ha crecido el pelo, eh? ¿Estáis pasando bien? Sí Muy bien La puta madre La puta madre, muy bien Están aprendiendo en catalán todos Ya, perdón por eso Que no paremos de hablar en catalán Sí, fatal No sale de piloto automático No se pasa nada Yo no entiendo Escolta, cari Ya parlem a catalán ¿Veus? ¿Veus? Y es de grana ¿Hay que dejarlo ya? Sí Es que hay que montar una cosita Bueno Está muy guay No, ahora no Tendréis que salir todo Desalojar esa sala, por favor Desalojen la sala Pero nos haremos una foto primero Claro que sí Claro que sí, cariña Claro que guay No, no, no Pero tenemos una buena estrofa Hombre La estrofa está guapísima Y el estribillo está guapo, eh En tres cuartos de hora No se puede hacer una canción Hombre Por suerte La vida No te pone tres cuartos de hora Para hacer una canción Tienes como hora y media O así La estrofa era la menor Eh Foto ¿Veníos, feme una foto? Sí, perdón ¿Como así? Genial, más dulce Con vulguis Eso de menos Ay Oli Una, dos y Tres Y ahora otra por aquí Tres Y ahora con este Espina que Jolín Tenemos más Y otra Perfecto ¡Qué guay, chicos! Muchas gracias Qué ilusión Sí, sí Un placer La intro de Aida Cuidado Cuidado Guau No sé cualquier cosa Menos eso Toma ese Hecho de menos A mi familia Esto es una hostia, tío O sea, al día que llegó esto A la terraza Que estamos con el final Cambió Es muy guay, tío Y tiene el max combo, tío Es que tiene como un bug Y si tú En trumpet Pones el sustain Y este de esto Y enciendes Vale, chiquitín ¿Salimos todos de aquí? Sí Tiene este efecto Y esto lo hemos utilizado en un montón de temas Es brutal, es brutal Bueno, pues nada Encantado Sí, chicos Un placer Ha sido muy guay, eh Ha sido un placer Ha sido brutal Sí, ha sido brutal Tío, ¿sabes? Sí, muchísimo Que vaya muy bien Muchos ánimos Para lo que queda Que vaya muy bien Igualmente a vosotros Ha sido brutal Muchos ánimos Que queda poco Un placer Vamos, babies Un placer Un placer A vosotros Un placer Mucha suerte Adiós Un placer Y nos vemos fuera Un placer Igualmente Que vaya guay Igualmente Chao Ánimos Por la mitad, vos Exacto Por la mitad